Villahermosa, Tabasco El gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, cortó el listón inaugural de la exposición de las razas más importantes y donde se muestra lo que ha avanzado Tabasco en el sector ganadero. Durante el recorrido, criadores y expositores expusieron al gobernador algunas de las cualidades y atributos de los animales en exposición. Los animales bajan, en cada uno. 800 kilogramos. Tres años de fe. Esta es otra línea que estamos creando en el rancho. La raza cruceraz, lechero. Un grado doble propósito igual que el cifra. Nada más que un cebo puro para su conocimiento. El becerro grande es un animal que tiene tres años y está pesando 929 kilogramos. Eso pesó aquí en la feria, en el mercado oficial. Y el otro es un becerro de 13 meses con 470 kilogramos. Pero lo que nos dio un gran gusto es que ayer los técnicos de la CEBU nos informaron que a la hora de hacer el estudio, el ojo del ribay, el ojo de la chuleta, fue el becerro con mayor ojo de la chuleta de todos del país. En el stand ganadero hay una exposición nacional de CEBU, ya que Tabasco fue distinguido para que fuera sede de dicha exposición, con lo que arribaron muchos criadores de otros estados como Chiapas, Campeche y Yucatán, Veracruz, Jalisco, Puebla y San Luis Potosí y Tamaulipas, entre otros. Con lo que se le da importancia y realce a la actividad ganadera estatal y nacional. A pesar de cinco inundaciones consecutivas, el campo tabasqueño junto con el sector ganadero no deja de ser productivo. La muestra está de los ejemplares que acabamos de apreciar en su mejoramiento genético y en las exportaciones de ganado de alto registro que desde Tabasco ya se realiza a otros países. El presidente del Consejo Directivo de la Unión Ganadera Regional de Tabasco, Freddy Priego Priego, señaló que la expo ganadera es un aliciente para los productores debido a que se comercializan diversos tipos de ganado, principalmente de las razas Braham y Simbra, donde hay mucho interés de los productores y criadores. Y pasa un fenómeno. Haciendo una distorsión y violentando el Tratado Trilateral de Libre Comercio, viola flagrantemente Estados Unidos imponiendo un arancel de 60 dólares por animal sacrificado en Estados Unidos procedente de México y Canadá, que hace el gobierno mexicano, que hace los ganaderos organizados de México y a esto se suman los ganaderos de Canadá, ponen una demanda por actos flagrantes en contra de los ganaderos mexicanos. Para lo que se justificó, que eso representaba una discriminación de precios para el ganado mexicano. No me quiero alargar mucho, pero fueron vueltas en México y en Estados Unidos combatiando esa ley. Hoy, dos años después, esa ley salió con Morales para México. La ganamos cuando se creía que no la íbamos a ganar. El día 2 de mayo tienen los gringos oportunidad en la Organización Mundial del Comercio, en Ginebra, Suiza, inconformarse con esa ley, pero quiero aclararles que hasta los mismos ganaderos de Estados Unidos están a favor de nosotros con ese tema. Que tenemos cerca de 970 ejemplares de diferentes partes del país participando en esta feria. Son tres eventos en uno. Es la primera exposición especializada del CIMBRA mexicano, la 49 Exposición Nacional del Ganado Cebu, que también está cumpliendo 50 años y lo están celebrando con nosotros, y la expo ganadera regional. Es muy fácil decir, hay 970 y tantos animales agarrados. Pero eso es una logística muy grande y muy intensa, sobre todo por los que participan tanto del Estado, que un saludo y mi respeto para ellos, como de los que no visitan de otros Estados. En el caso de Trabasco, hay 340 ejemplares. De Chiapas, 251. De Veracruz, 158. De Tamaulipas, 87. 78 de Yomertán, de San Luis Potosí, 18. De Puebla, 11. De Jalisco, 9. En estas exposiciones se tendrán 300 animales bovinos de las diferentes razas para su comercialización, precisó. Agradeció a todos los ganaderos participantes de las diferentes partes del país y a los ganaderos interesados en nuestra ganadería que nos visitaron de Costa Rica y Colombia.